Agricultores de los sectores de Paiján y La Pampa Invitación Se invita a los agricultores de Paiján, La Pampa A las organizaciones representativas y ciudadanía en general A la reunión de trabajo con el congresista de la República Elia Rodríguez Zabaleta A realizarse el día viernes 26 de febrero a horas 3 y 30 de la tarde En el local Los Paltos frente a la institución educativa 8050 José Félix Black Agenda 1. Deuda Agraria 2. Otros puntos Se ruega su puntual asistencia Se sortearán palanas al final de la reunión entre los asistentes Atentamente la comisión organizadora